Bueno chicos, buenos días, me acabo de despertar... Uff, que silencio, tío, en mi casa, por las mañanas. En el caso, chicos, me acabo de despertar... En realidad me he despertado hace un tiempo, ¿vale? Voy a grabar dos vídeos, voy a grabar... Silencio, que estoy escuchando ruidos. Estoy escuchando ruidos, ¿la gente aquí no se va a dormir o qué? O sea, atentos, atentos. Están mis vecinos discutiendo. Tienen que ir al colegio. Vale, el caso, chicos, lo que estaba diciendo es que... Tengo que grabar dos gameplays hoy, ¿vale? Uno es de coches, está bastante guapo, ¿vale? Y el otro es... ¿De qué es? De geometrías, ¿vale? Así que nada, antes que nada voy a ducharme y quería comentaros antes de dejar el vlog, porque esto es un vlog un poquito en plan para daros buenos días y pues no sé. Siempre os digo, chicos, que cuando subo vlogs como estos de un minutito y pico simplemente no lo monetizo, ¿vale? Básicamente porque es que ni siquiera me deja monetizarlo. Así que imaginaos, o sea, no gano dinero con estos vlogs, ¿vale? Tan cortitos, ¿vale? Con los que son de cinco minutos sí, pero con los que son de tres minutillos o dos minutillos, pues no gano nada. O sea, simplemente quiero subirlos porque me gusta y para charlar con vosotros y eso, ¿vale? No para ganar nada porque no me dejan, básicamente. Me dejan, pero no acepto yo las condiciones. Es decir, no mantengo el botón. O sea, es que no sé cómo explicaroslo. Si no tenéis un canal no lo sabéis, ¿vale? Entonces, el caso, chicos, es que... Quería comentaros que pronto voy a subir nuevos juegos al canal, nuevas cosillas, y así ya sabéis que tengo que salir yo con mi cara, ¿vale? O sea, tenéis que verme a mí en persona, ¿vale? Bueno, chicos, ahora habéis visto un pequeño corte que me se me ha ido la cabeza. El caso, chicos, lo que estaba diciendo es que pronto me veréis en la cam también, o sea, subiré los vídeos en 2.0. Casi todos, o todos, yo diría que todos. O sea, esa es mi idea, ¿vale? Subirlos básicamente todos en 2.0, que es lo que me habéis estado pidiendo hace muchísimo tiempo. Así que nada, o sea, simplemente daros los buenos días, chicos, y deciros que voy a grabar, que muchas gracias por aguantarme todos los días, porque me aguantáis todos los días. Y nada, estoy muy contento. Chao, me pido.